... Solo hacemos lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Cada día. Manteniendo nuestras raíces en la tierra que nos vio nacer. Una tierra que sabe ser generosa cuando la tratamos bien. Una tierra que se renueva a cada estación y nos da lo mejor de sí misma. De invierno a primavera, siempre lo hemos sabido. Siempre hemos sabido que nuestra tierra nos ofrece un tesoro. Solo hay que estar preparados. Manteniendo nuestras raíces. Y nosotros estamos preparados para aprovechar sus aromas, sus colores, sus texturas. Preparados para ensalzar lo que la tierra nos acaba de ofrecer. Con respeto, con mimo, con cuidado. Preparados para celebrar nuestra fiesta cotidiana. Porque sabemos hacerlo. Nuestros antepasados nos lo enseñaron. Nuestros antepasados nos lo enseñaron. Solo hay que saber cuidarla. Como la propia tierra. Nuestros antepasados nos lo enseñó. Hasta el año. ¡Suscríbete al canal! Y en Tudela, celebramos la vida cada día. Siempre lo hemos sabido. Y ahora queremos que lo sepa todo el mundo.